Hola que tal, estamos aquí mi gente con unos luchadores que vinieron a visitarnos y van a tener su lucha libre hoy en la tarde y nada más, quiero para que los conozcan ¿Cómo se llama? Último Guerrero Último Guerrero Y el otro Sicario Charro de Jalisco Charro de Jalisco Impacto Sagrado Impacto Sagrado, por ahí los tenemos a todos ellos que nos van a acompañar esta tarde y solamente para invitarles y les inviten a la gente para que Sí, va a ser el evento, lo trae Hex Wrestling Promotion, HWP Va a estar en el Miramar, aquí en las 7 y el Oxnard Boulevard en frente del Jesse's Taco de México Empieza a las 4 de la tarde Aquí en la ciudad de Oxnard Y para que este, invitenles que se suscriban a mi canal de Todo un Poco 23 Hola, este, es un canal super sentry, espectacular, video electro familiar y de otro nivel, no se lo pierdan de Todo un Poco 23 Todo un Poco 23 Mándenle un saludo a Don Shory Un saludo al Shory Y a los pandas de Modesto Y a los pandas de Modesto Ok, ahí quedamos pues mi gente, saludos y muchas gracias aquí a los luchadores ¡Ay, qué hora!